¿Para qué se gana la huevo brito y se los quita el médico así se los puede hacer jodidos y no? A ver cómo te lo explico, el chiquillo todavía no tiene ni ojos, ni pelos, ni dientes. ¿Qué hacemos con la gallina? ¡Hasta que nazca! ¿Qué sé yo? ¿Pues aprovecharemos los huevos o qué? Los huevos los que te voy a retorcerlo aquí. ¡Mira para afuera! ¡Sobestia! ¿Oí? ¡Hasta luego un aplauso!